¡Vamos a seguir un poquito por bulería y nos vaya a tocar las palmitas que tenemos aquí en ese hongón para que quitarse el tío! Yo estoy encantada de compartir con todos estos artistas que son benditos, todos nuestros queridos amigos de Hengikita, Gloria Bendita y mis niñas de la Academia, de mi hongón, un fuerte aplauso quiero para todo el mundo. Gracias a este hongón por venir y venir a la vida muy bonita. ¡Vamos a seguir! 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 Yo ya nací a un lucero que adumbra como dos soles Su cabeza es muy dada, tu adenita cara como bebé Y ella ya lo dejó, se veió las soles Ya no estoy bailando, ya reí de los soles Pa' que no chocara, pa' que no chocara La Virgen María ya me cantaba, la Virgen María ya me cantaba La Virgen María ya me cantaba, la Virgen María ya me cantaba La Virgen María ya me cantaba, la Virgen María ya me cantaba La Virgen María ya me cantaba, la Virgen María ya me cantaba, la Virgen María Que aroceplej hill Ya nació rey de los cielos Que aroceplej Tiene su cara morena La monilla sin tu cerebro Ya se acabó la tristeza La moja canta y baila, y hasta Lucía está en fiesta, y los ángeles de celos nos cantan por soledad. La que no llorara, la que no llorara, la que no llorara, la vigentaría de almiñota. La que no llorara, la que no llorara, la vigentaría de almiñota. La que no llorara, la que no llorara, la vigentaría de almiñota. ¡Vamos! ¡Vamos!